A través del botón de auxilio, se recibe el reporte de que una persona fue asaltada y lesionada. Al lugar, llegan las unidades médicas y policiales para brindar apoyo al afectado, mismo que es trasladado para recibir la atención médica correspondiente. Despachadores del C2Norte analizan las videograbaciones y detectan el paso del vehículo robado, por lo que le dan seguimiento en video. Más tarde, gracias al cerco de videomonitoreo implementado, localizan el vehículo e informan este hecho a los elementos de la SSC en campo. Enseguida, arriban las unidades policiales y en el acto, llevan a cabo la detención de los probables responsables, que son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera y asegura el vehículo robado. ¿Qué debes hacer cuando un vehículo de emergencia se aproxime? Facilita el paso. No frenes bruscamente. Mantén la calma y apártate progresivamente hacia tu derecha. Si eres motociclista, no adelantes por la derecha. No utilices el vehículo de emergencia para adelantar. No, pas placer. No. 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 Gracias.